O sea, lo que está pasando es que las cosas van mal, tú lo sabes, todo está subiendo de precio, cada vez hay más gente en la pobreza, la economía, ya te es más chica hoy que cuando empezó el sexenio de López Obrador. Anaya, deja de mentirle al pueblo de México acusando a López Obrador de el culpable por el alza de precios de los productos y de todo lo que tú dices, porque esto es derivado de una inflación, una inflación de que tú y todos los que alguna vez se creyeron a ambos y dueños de México acusan a López Obrador como el creador de esta inflación. Pero es bien sabido que la inflación ocurre en todo el mundo, a menos que Andrés Manuel fuese presidente de todos los países del mundo, él tuviese una relación directa con esta inflación. ¿Por qué ocurre una inflación? Por problemas externos, más que internos en el país. La pandemia COVID-19 que todavía está dejando secuelas económicas en el mundo, pues fue una pandemia mundial, murió mucha gente, la producción, el exceso de producción de petróleo, la especulación, países en desestabilización, la guerra de Ucrania, sanciones a Rusia, todo esto genera que hoy estemos viviendo en el mundo una de las peores desestabilizaciones económicas. Pero pese a esto, según el Fondo Monetario Internacional, el peso mexicano, la economía mexicana es de las más fuertes del mundo. Y esto es una información que los medios de comunicación no van a publicar, en cambio le dan cobertura a información tan chafa y barata como la que tú estás diciendo, acusando que Andrés Manuel es el creador de que los precios suban su costo. ¿Cómo está la economía en el mundo? A ver, Estados Unidos, ese país al que tanto amas, al que donde viven tus hijos y al que tu partido defiende más que a México, tiene actualmente una inflación del 9.1%. Canadá, por otro lado, tiene una inflación del 8.1%. ¿Cómo están las cosas en Latinoamérica? Chile, por ejemplo, tiene una inflación del 12.5%. Colombia tiene una inflación del 9.7%. Costa Rica tiene una inflación del 10.1%. Brasil ya le está pegando al 12%. Argentina, lamentablemente, ya está superando el 60%. ¿Cuál es la inflación de México actualmente? México tiene una inflación del 7.9%. Estos datos son del mes pasado. Si bien es una inflación grande que ha ocasionado el alza de precios de los productos, repito, según el Fondo Monetario Internacional, somos de las economías más sólidas en el mundo. ¿Cómo logramos tener una inflación tan pequeña que, en efecto, comparada con las de otros años, ha sido grande, pero comparada actualmente en el panorama mundial, es una economía fuerte? ¿Cómo lo logramos? Con dos cosas. Primero, programas sociales. Ese apoyo que le llega a los adultos mayores, ese apoyo que le llega a los jóvenes estudiantes, ese apoyo que le llega a los emprendedores, ha hecho que la economía se mantenga sólida, porque el pueblo mueve dinero en el mismo pueblo. Un niño, un adulto mayor, pues no va a comprar carne a Suecia, la va a comprar en el mismo pueblo. Por eso se mantiene la economía. Y dos, con el subsidio a la gasolina. Actualmente se están destinando a subsidiar la gasolina 430 mil millones de pesos. ¿Por qué tanto? Pues, ¿qué pasa cuando la gasolina sube de precio? Acuérdate, Ricardo, lo que pasó cuando tú y Peña le entregaron el petróleo a empresas extranjeras. Nuestro propio petróleo nos lo empezaron a vender a un costo que superó el 50%. Entonces, si sube la gasolina, pues ¿qué pasó cuando subió la gasolina? Que los precios aumentaron terriblemente. De eso ya no se acuerdan, ¿verdad? Pero, como todo se transporta por tierra, si sube el precio de la gasolina, todo sube. Y eso sí crea una verdadera crisis, crearía una verdadera crisis en México como las que ya hemos tenido con ustedes en el gobierno. Entonces, estamos bien, estamos bien frente a un panorama internacional. Ahora, ¿cómo estaríamos si estuvieran gobernando ustedes? Seguramente ya todos los niños estuviesen vacunados. Vacunados con agua, pero vacunados. Seguramente mucha inversión estuviera llegando a México a través del Fondo Monetario Internacional. Todo sería deuda para miles de años, pero tendríamos mucho dinero. Pero no se le daría a la gente, se lo quedarían ustedes. Estuviésemos combatiendo el narcotráfico con balazos y no con abrazos. Pero el secretario de Seguridad Pública sería un narco como García Luna. Ese sería el México si estuvieran ustedes gobernando. Por eso quiere imponer a su corcholata en las elecciones de 2024. Y para eso necesita que las elecciones sean como eran antes, cuando no había democracia. A estas alturas no hay duda de que López Obrador quiere regresarnos a esos tiempos y desaparecer al INE. O sea, la trampa perversa tiene dos partes. Primero, López Obrador va a usar todo este cuento de la austeridad franciscana, pero como pretexto para dejar al INE sin presupuesto. Y segundo, ya hay una iniciativa que presentó López Obrador para desaparecer al INE y que el nuevo árbitro electoral esté controlado por Morena. Mientes, Andrés Manuel no tiene la necesidad de imponer a fuerza a un candidato. Quien sea el próximo candidato de Morena va a ganar la presidencia de México por dos razones. Porque es la continuación de este gran gobierno. Y dos, porque la gente ya no quiere nada con ustedes, absolutamente nada. Ahora, dices que el presidente le quiere quitar el presupuesto, dejar sin presupuesto al INE. Pues evidentemente le quiere quitar una parte porque tienen un presupuesto tremendo. Más de 20 mil millones de pesos al año. Nada más para este año tiene autorizado el INE. Esa cantidad es una cantidad mayor al proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es mayor al de la Fiscalía General de la República. Es cuatro veces más del presupuesto anual también de la Secretaría de Gobierno. Es mucho dinero. ¿Y para qué lo ocupan? Para que los consejeros del INE y su presidente, como Lorenzo Córdoba, tengan sueldos alrededor de 300 mil pesos al mes. O sea, ellos cobran en un mes lo que una familia mexicana promedio va a terminar ganando en cuatro o cinco años. Ellos lo ganan en un mes y ganan más. Tres, cuatro, cinco veces más que el presidente de la República. Esto no solamente es una burla al pueblo de México, a nosotros el pueblo de México. Esto es una burla a la Constitución. Porque el artículo 127 constitucional dice claramente que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Y esos señores, con las hojas de la Constitución, se limpian el culo. Esos señores se están burlando de la Constitución, se están burlando del pueblo de México. Entonces, Anaya, qué mal pedo que ustedes apoyen a estos personajes solo por el hecho de que sigan haciendo fraudes a favor de ustedes, de que quiten diputaciones para que ustedes sigan teniendo una forma de frenar las reformas constitucionales, que los apoyen nada más porque Lorenzo Córdoba apoya a tu partido abiertamente. Entonces, por eso los están apoyando, pese al mal servicio que están dando en México. Para que la gente se entere, te voy a dar un dato. El año pasado, en la consulta popular para juicio de expresidente, se les dio 500 millones de pesos, que tú, por cierto, pegaste el grito en el cielo porque era mucho dinero. Bueno, con esto hicieron una consulta popular con 50 mil casillas, violando la Constitución como es la costumbre del INE. ¿Por qué? Porque la Constitución pide claramente que para una consulta popular deben de haber 160 mil casillas. Pues no les alcanzó, que era muy poco dinero. Bueno, pues bueno, pusieron 50 mil casillas, una tercera parte. Este año, cuando fue la ratificación del presidente, lo que se llamó revocación del mandato, pidieron más dinero porque según no les alcanzaba y se les autorizó tres veces más la cantidad que se les había autorizado para la primera consulta popular. Mil quinientos millones de pesos. Y con esto, pues vámonos a los datos. Si con quinientos millones pusieron 50 mil casillas, con mil quinientos millones mínimo van a poner 150 mil casillas. No es lo obvio, pero no. Volvieron a poner 50 mil casillas. ¿Qué hicieron los mil millones de pesos restantes? ¿Qué más? Se lo robaron. Es muy mala onda, qué culero, lo que sea. Pero lo que más ofende no es tanto el robo, que sí estuvo muy mal, pero lo que más ofende es que la gente quería salir a votar ese día. Aquí en Chiapas la gente me decía, Fer, no puedo votar porque me queda 3, 4, 5 horas la casilla, porque no pusieron todas las casillas. Le quitaron a la gente el derecho a votar. Es un derecho que la gente tiene y ustedes se lo quitaron con el INE. Entonces están haciendo un pésimo trabajo. Y también mientes, Ricardito, cuando dices que Morena se va a encargar de controlar al INE. Eso no es cierto. La gente va a elegir quién va a ser el presidente del INE. A Lorenzo Córdoba nadie lo eligió. No votamos por él. Y tenemos derecho a decir, a decidir quiénes van a ser los que van a presidir el INE, quiénes van a ser sus consejeros. Entonces la gente va a votar por ellos. No se va a imponer. Y al final, con esto vamos a tener un ahorro. Porque la reforma no solamente es con el INE, es modificar las fallas del INE. La reforma también pretende eliminar a diputados plurinominales, senadores plurinominales, a regidores plurinominales, quitarle el sueldo a los que están en las cúpulas del orden electoral y al final tener un ahorro de 50 mil millones de pesos al año. Esta cantidad es tan grande como el presupuesto anual de Tabasco, de San Luis Potosí, de Querétaro. ¿Y esto para qué se va a usar? Para seguir haciendo proyectos como los que está haciendo el presidente, para seguir apoyando al pueblo de México a través de programas sociales, para que sigamos avanzando y sigamos siendo una referencia mundial en economía. Te mando un saludo, querido Ricardo. Mando un saludo a todos. Gracias.